Amigos de la región digital, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Nos encontramos aquí en las oficinas de protección civil en nuestro municipio de Delicias con el comandante Patricio Barrera, él es el coordinador precisamente de protección civil en nuestro municipio. Muy buenas tardes comandante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias, empezamos con una temporada de frío, algo especial ya se siente. ¿Cuáles son las medidas, qué plan de trabajo tienen para ustedes en cuanto a albergues, apoyos a la gente indigente, todo esto? ¿Qué planes tiene Patricio? Bueno, son bastante los programas que tenemos para la cuestión de la temporada invernal, ya que el señor presidente dio arranque este lunes pasado, donde se nos dio la instrucción muy clara, ¿verdad? Por parte del licenciado Compeán, en la cuestión de que vamos a andar apoyando a la gente, a los indigentes, a la gente que se nos queda dormida en la vía pública.